Son los presupuestos para los que tienen que mantener a la inútil y soberbia ministra de Igualdad para que su socio no se eche atrás, o los presupuestos en los que cedieron en la ley del deporte para que las elecciones regionales puedan competir a nivel internacional. Por todo esto, se recordarán estos presupuestos. Sí, señor Rufián. Señora presidenta, pedirle al diputado del Partido Popular que retire el insulto de inútil a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y me da vergüenza tener lo que pedir yo, que no formo parte de su grupo parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor Píriz Maya. Es no útil y sigo pensando que no es útil, por tanto, no hay que tirar nada. Muchas gracias, señor Píriz.